Despierta negra No ves que tu amante triste te espera, te espera No ves que tu amante triste te espera, te espera A los rayos de la luna no duermas, no duermas A los rayos de la luna no duermas, no duermas No me tengas padeciendo sin verte, sin verte No me tengas padeciendo sin verte, sin verte No me tengas padeciendo sin verte No me tengas padeciendo sin verte, sin verte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.